Música 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 Hola peloternitos, ¿qué tal? Soy Massi, yo me soy Mancara, estamos con un nuevo video de Skywars Y peloternos, bienvenidos hoy a un nuevo video De Skywars con amigos No, 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 ¿por qué? Porque casi sale OP, tío, casi sale OP Menos mal Menos mal que hoy es Skywars con amigos Porque aquí tengo a mis colegas Oli e Ignacio Aquí para grabar un videito de Skywars Bueno, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres mi colega que me ha agotado A Ignacio para que no saliera OP Pero si fue Oli Te besaba en toda la frente, chaval Fue Oli, pesado Aquí están Estáis súper lejos chicos No estáis cerca de mi ninguno de los dos Pero bueno, compañeros Hola, brother 2K Venga, muérete, adiós Venga, hasta luego ¡Nacho! ¡Nacho! Este ya se está traicionando ¡Que soy yo, Nacho! Y esos gritos What the fuck Ha empezado a dispararme el tío ¡Pero Nacho! Es que me hace gracia Yo así también te disparaba, eh Sinceramente Yo así te disparaba también O sea, con esos gritos ¡Ali, cabrón! Hay un tín aquí Que te pares un mes, coño Tengo un tín aquí, compañero Vamos a por el más, vamos a por el más Amistad, amistad Lo mato, lo mato, lo mato No, 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 me mato, me mato, me mato Yeah, yeah, compañeros Vale, pillo la pechera Amistad, amistad, toma, toma, toma Vale, amistad, amistad, compañero No, no, para, cabrón, que casi me tiras, eh Venga, compañero Para, 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 que me matas A Mordor Ya se están trolleando, tío Ya se están trolleando ¡Ey, ya! Me ha empezado a imparar, eh, Masi, Masi Toda la partida, trolleándome, Nacho Vale, pues le he matado Nacho, es eso cierto, Nacho Has trolleado a tu compañero Es eso cierto Uragiri, your friend Mira, mira, mira ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Tío, tío! O sea, Oli, no estoy matando a la gente de milagro Nacho, ¿te has cabreado, Nacho, compañero? Sí Nacho, 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 Nacho Oye, que quedamos cuatro, tío Oli y dos más Masi, ten cuidado No te atropelle un camión cisterna Oli, ten cuidado No vayas a ser con transbordadores que te caiga en la cabeza Pero si yo no te he traicionado No, Masi Aquí, aquí Cuidado que no mato Masi, que te va, Masi te va Masi te va Vamos ahí Lava en tu cara No, más lava no Me he quedado con tu lava ¡No, he hecho obsidiana! Cuidado, cuidado, compañero Masi, ¿pero dónde estás? Aquí, aquí Estoy aquí Pero por qué gritas todo el vídeo, Oli Qué pesado, tío No sé, estoy imitando a un tenacho Vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Suuuu Venga, Masi, estoy contigo, eh Vale, 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 vale Esto es uno ocho Esto es uno ocho Sí, esto es uno ocho, compañero Estaba pegando a Alu y como no es uno diez, soy gilipollas Vale, vale Cuidado, cuidado Que hay otro en Mislas Fuera, fuera Que soy yo, Masi Matale, matale Un traidor Traidor Masi, cuidao No, que mentira Vamos, Masi, Masi, Masi Por favor, Masi Le reviento, le reviento el culo Easy, pisi Masi, pisi Masi muere Toma 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 Coma y peli Compaero Yuyuuu Hola platanitas, que tal, soy Masi Bienvenidos a un nuevo juego Tío, bienvenido a No tengo oídos No, no, voten, voten normal, che Ahora entiendes como lo sentimos Muy bien, Masi Ha salido Masi Ha salido Masi, venga Venga, a lo pobre Masi, 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 Masi Masi, Masi, Masi Masi, Masi, Masi Venga, a lo pobre, muy bien Venga, vamos Oye, pues yo voy full air, compañero Pero ocupados, eh Pero ocupados, eh Pues nada, no, a lo pobre no Ah, no, este es Nacho, tío Madito o Sander, tío Y este no será Oli, ¿no? Hola Aquí está, aquí está Hola, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, llego Llego, llego Quien Toma, toma, toma ¿Quién, quién? Pa, 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 pa Ahí está, salgo, compañero Oli, Oli, a que me cargo a Masi con todo lo que tiene A que no A que no A que te mato yo, pringao A que te mata It's Dany Venga, pelea, 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 Nacho No va a estar chatao, no quieres que te mate Venga, Nacho, vente para acá, compañero Yo te doy amor, yo te doy lo que tú quieras ¿Qué, qué, Oli? Hax Aquí dentro no hay nadie, tío Te deja de pegar, pero bueno Nacho, Nacho, somos Team o no somos Team Sí, 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 soy team Somos team La gola del bloque, la gola del bloque A ver si cuela No hay huevos ¿Qué vas a hacer tú la del bloque? Parguela Era un parguelo Parguelui Parguelui Tío, que has tocado moscico, tío Que no puedo matar a nadie Nacho, Nacho Haz la de la FK Corre, corre, corre Voy a por ello Venga, haz la de la FK Aquí delante hay uno Es mío, es mío, es mío Haz la de la FK, haz la de la FK Se me ha caído Está sacándose fotos Mira, pico Esto fuera de Pico, ¿ves? Se le ha caído ¡No! No, no puede ser, tío Mira, pico, tío Mira, pico ¿Qué hace con pico? ¡Qué épico! Venga, en fin, tío Vale, vale Aquí está uno de los que queda Es mío Es mío Masi, Masi, Nacho Sin comentarios Hola Hola Adiós Adiós Masi Nacho Masi Nacho No vale llorar, ¿vale? Nacho Que no vale llorar ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Matita, Westpamer, tío ¡Westpamer! Tu papi es un Bobo Spamer Maldito Bobo Spamer Hola Soy Bobo Spamer ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se me va a dar el bloque a mí! ¡Ah, para! ¿Qué haces? ¡Toma, toma! ¡Maldito Nacho! ¡Aaah! ¡Yee! ¡Yee! ¡Me ganaste y de nada! ¡Me he dejado, tío! ¡Si te puedo, tío! ¡Ay, la mano, mi te daño! ¡Aaah! 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 Vaya mongolos que somos, tío O sea, cada cual grita más, ¿sabes? Bueno, a Nacho se le escucha más alto Pero es que ahora se le satura más, ¿sabes? O sea, es un combo bombo interno ¿A quién, a quién? ¿A quién, a quién? ¡A tu papi! ¡Huevo, Bobo! ¡Huevo, Bobo! Vale, un bloque más y llego Ahí está, compañero Mamián, no tengo un cargo ¡Aaah! 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 ¡Soy Masi! ¿Sabes que este mapa, supuestamente, tiene que ser de mis preferidos? ¡Nacho, a tomar por saco! ¡Venga! ¡Ahí te caigo! ¿De qué vas? ¿De qué vas? Pero si es que estamos una que al lado O sea, ¡Nacho, que te van! Vale, espérate Voy a por ti Voy a ayudarte Oli, cuidado que te van a ti también Oli, que te van a tirar Compañero ¡Cuidado! ¡Hola! Ese pavón me dio una flecha a Randy ¿Qué es Oli? Me dio una flecha a Randy Orton, tío ¡Vale, vale, vale! ¡No tengo bloques, no tengo bloques! Vale, tranquilo, tranquilo ¡Para! ¡Cuidado! ¡Para, Oli! Ya está, vamos a matarle Vamos a matarle Espérate, espérate que voy a por bloques Espérate que me hace falta bloques, tío Vamos a por Oli, ¿eh? Por pesado, tío ¡Oli! ¡Brasa! Oli, vamos a por ti Y vamos a hacerte un team Dios, dos versus uno contra Oli Ahí te voy a raco, ¿sabes? Es que yo tengo arco y todo, chaval Aquí está vos Vale, vale, déjame Pero, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Déjame pillar bloques ¿Por qué has puesto agua? ¿Por si nos caemos o qué? Sí, porque Oli es un spammer de los cojones, tío ¡Oli, tutu! Ahí vamos a por ti ¡Que te calles! Venga, venga, la traición ¡Eh! Oli, me están tocando los huevos, ¿eh? ¡Llegamos, llegamos! ¡No saltes, Masi, tío! ¡Ay, mira tú, que casi me tiras el bongo! ¡Para, que me he pegado a mí mismo cojón en los huevos! ¡No, no, no! ¡Por qué me he pegado a mí mismo cojón en los huevos! ¡Masi, Masi, empujame ahora! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quiero poner agua! ¡Para, para! ¡Qué va! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, me caí, Masi, Masi, empujado! ¡Masi, tío! ¡Lol! Venga, joder, voy muy chitado, voy muy chitado No, en verdad voy a la mierda, tío Me la juego, tío ¡Venga, tú! ¡Venga, mongul! ¡Venga, venga! ¡Venga, ahí te da gamer! ¡Venga! Lo mato, eh Venga, vamos ¡Venga, machi! ¡Pare, reservo, reservo el tiempo! ¡Que viene el otro, por lo trae! ¡Ahí, dale, manda, venga! ¡Que son team! ¡Hala! ¡Ahí está, se pega, se pega! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahí que se peguen, que se peguen! ¡La rapiña de Masi, épica! ¡Pegaron, pegaron! ¡Tonto, muérete, rapiña! ¡Masi cuidado! No mire nadie, es mentiroso ¡Masi cuidado! ¡Eres muy tonto! ¿Por qué gritas? No grites Solo te imito, Nacho Vaya retraso que tenéis ¡Quien! Mira, mira, aquí están los que quedan Voy a por ellos ¿Aquí están? ¿Venga, venga, voy a por ellos? ¿Están de padre de Medinusa? Vale, cuidado, cuidado, cuidado ¡Hola, Stan! ¡Vamos! El tío no me ve, el tío no me ve De hecho, creo que lo puedo tirar ¡Hasta luego, primao! Oye, Masi ¿Te imaginas llamarte Stan? No, porque entonces no están Venga, vámonos ¿Por qué haces un chiste malo? Ahí está, llegué, llegué a por el compadero Oye, Masi contará chistes malos, pero no es un chiste malo como tú Vamos, vamos Vamos, que le mato Vamos, que le mato Vale, le reviento, eh A que le tira, a que le tira A que no me tira Vamos, Masi, vamos Espérate, eh Me dopo, eh Mira, tiene dos espadas, este pavo que se piensa que es esto, tío Me dopo, eh Mira, 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 mira Me dopo, eh, cuidao Cuidao, 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 cuidao Que asome, asome al cabestro Me dopo, me dopo, me dopo Me dopo, me dopo, me dopo, me dopo Me dopo, me dopo, me dopo, me dopo Venga, muérete, muérete, amigo Adiós, venga, hasta luego, compañero Perfecto Vale, solo queda Solo queda una persona y yo voy con arco de poder Vale, no tengo cuba Qué guapo, escucha, le has matado, le has matado, le he dicho Saulodos Saulodos, jaja, Saulodos Solo queda, eh, porque he puesto agua Saulodos tiene como Tiene nombre de verso de la Biblia, tío Saulodos No, no, no Que va a pillar, va a pillar este, chaval Eh, tú, Perguila, vas a pillar Eh, tú, Perguila Oli, 40 40, que muere Masi 50, subo 80 Si gana Masi, si gana Masi Le pagamos a Masi, vale Ahí voy, eh Me la juego Me la huejo Me la huejo Ah, fallaste Manda huevos, tío Manda huevos, qué suerte, tío Yo me he rajado, yo me he rajado Compañeros Eh, quien me paga, 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 quien me paga La dignidad Así que nada, platanitos, de verdad Espero muchísimo este vídeo, jugando aquí con estos dos mongolos Que se dedican a pegar gritos y hacer un poco el troll Pero que los quiero un montonazo Cinco mil requisitos para mas descarga y vueltas en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos, adiós Adiós a todos Adiós